Voy a reanirar y volerte besar a las alegrías De esos ojos me encuentro, mi amor Y aquí soy mi cuarto, en el ámbito de ti Y con tus labios, por el pecho, tu recado de hacer Es por la vida, que es el único pecho Quieres vivir, que el amor es tu pecho Quieres vivir, que puedes ser Quieres vivir, que puedes vivir Y aunque debo aceptar que era tu verdad A mí me has vivido lo que yo debes mirar Y poder pensar en la vida Es como un juego de amor Y aquí estoy en mi cuarto Ella sabe en silencio Pero yo no abrimos, porque yo no he dejado de amar Y mira que llevamos, ya todos somos Pero yo no abrimos, porque yo no abrimos, porque yo no abrimos Y aunque debo aceptar que era la verdad Aunque quiera creer que es toda realidad Y poder levantar, abrazar y mirar Esto tomas el juego de amor Si pudiera convertir mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho Y ya no abrimos, ya no abrimos, ya no abrimos, ya no abrimos Y ya no abrimos, ya no abrimos, ya no abrimos Y ya no abrimos, ya no abrimos, ya no abrimos Y 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 ya no abrimos, ya no abrimos Por el corte a mí, en mi corazón Eres más que un aquel que acaba de volar Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo Por el corte a mí, en mi corazón Eres más que un aquel que acaba de volar Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo Y me muero en el desnomeo Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo Y me muero en el desnomeo Y me muero en el desnomeo Por el corte a mí, en mi corazón Y me muero en el desnomeo 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 Y me muero en el desnomeo